Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como cada martes aquí estamos para compartir con ustedes esta columna que se ha dado en llamar ya hace unos cuantos años, Mapas para la vida, espacio que compartimos con lo que creemos nosotros es la palabra autorizada que es la licenciada Virginia Gawel intentando darnos herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Por lo tanto, quiero darle la bienvenida a Virginia así con un poco de mesura, cosa que no nos pisemos. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Y antes que nada, entre tantos y tantos agradecimientos que se suscitan, ¿no es cierto?, a través del tiempo, aquí hay uno de Adriana de Bogotá, Colombia, que dice, quiero hacerlo público porque no es el único, pero es uno puntual y la forma y la delicadeza en que tiene Adriana para agradecer es realmente notable. Dice, buenos días, escribo solo para agradecer, solo dice, para agradecer la respuesta que ustedes dos dieron a mi pregunta, como siempre, aclarando dudas y abren puertas. Poderes especiales, magas, ya volveré a molestar, dice con mis indagaciones sobre lo humano del ser. Bello día, Adriana de Bogotá, Colombia. Qué lindo, Adriana. Convinimos en presentar este agradecimiento tan delicado, tan hermoso de Adriana, porque son de cada columna que se trata, lo más natural es que recibamos algún mensajito de gratitud y rara vez lo vamos a conocer por razones de tiempo. Pero, en verdad, todo lo que ustedes van comunicando en las redes sociales, debajo de los video audios, de los podcasts de YouTube, y estas comunicaciones de que les sirve este espacio, siempre es parte del combustible de hacer el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Así que, gracias por las gracias, y gracias por aprovechar lo que podamos convidar. Y hoy tenemos un tema propuesto por Virginia de Acá Nomás. Elín de Acá Nomás. Lo digo, lo digo. Dale, decí el título, por favor. El inconsciente familiar. Exactamente. O sea que, es a pedido mío hacia mí misma y hacia Rosita. ¿Por qué esta vez yo hago un planteo? ¿Por qué tomo este tema? Por varias razones. Una es porque termino de dar un curso sobre Jung, donde vemos el tema del inconsciente colectivo, y empecé, ya estamos por la mitad, un curso sobre sueños, en donde también aparece el tema del inconsciente colectivo. Y además hay como una revolución global acerca, por una serie que salió, que la serie no es muy buena, pero todo va a un tema que está bueno. No es que recomiende la serie, la verdad que no. Pero sí se habla del inconsciente familiar, en ese caso de las constelaciones, pero no es lo único acerca del inconsciente familiar. En verdad, técnicamente se llama inconsciente transgeneracional. Así se le denominó, se combinó en denominársele. Y también se habla del árbol psicogenealógico. Suelo contar que fue la última formación que hice ya muchos años atrás en una universidad acerca de psicogeneología. Y me pareció que puede ser interesante hablar un poquito del inconsciente familiar. ¿Qué es? ¿Cómo actúa en nosotros? Y también para poder hablar de cómo actúa en nosotros, cómo incide en nosotros, siempre está bueno hacer como un mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde ubicamos al inconsciente familiar? ¿Y de qué manera tiene que ver con uno? ¿En todos nosotros funciona? ¿En todos nosotros produce solo síntomas? ¿O hay otra cosa que produzca que no sea síntomas? ¿Podemos evitar que el inconsciente familiar se exprese a través nuestro? Bueno, la respuesta a la pregunta final es no. Así que mejor saber de qué se trata. Porque sería como decir, ¿el aire es tóxico? ¿Podemos evitar respirar? No, la verdad que no. Vamos a buscar aire bueno para respirar. Pero si además vivimos en un ámbito donde el aire está polucionado, bueno, podemos tomar ciertas medidas. ¿Cómo generar filtros para ese aire polucionado? Así que como ves, son un montón de preguntas que yo misma me hago. ¿Querés que vayamos por allí, Rosita? Por supuesto, Virginia. Bien. Entonces, voy a necesitar de la imaginación de nuestros escuchantes. Hay distintos mapas. Yo hice el mío propio, pero es el más complicado de todos. Y ahí requiero de una pizarra para explicar. Porque en un mismo mapa integré todo lo que aprendí de psicología en toda mi vida. Y ahora, prontito, en un par de semanas voy a cumplir 38 años, ahora en 2022, de haberme graduado. Así que bueno, fue un largo trabajo de ir integrando distintos aspectos del inconsciente. Por eso me siento cómoda hablando de esto, así como pido disculpas de no tomar temas en los que no tengo especialidad y son temas muy delicados. Por ejemplo, no hablo, no hablamos con Rosita de trastornos alimentarios porque es un tema muy delicado, muy complejo y hay que estar especializado en el tema. Hoy, hoy es así. En otro tiempo no era así porque no se sabía. Hoy en día se sabe bastante al respecto. Entonces, voy a tomar otro modelo del inconsciente que va a ser más fácil que lo puedan visualizar imaginándolo. Les voy a pedir que imaginen un óvalo. Se le llama el diagrama del huevo. Es un óvalo en realidad y pertenece a un psiquiatra italiano que se llamó Roberto Azzaioli con doble S y una G, Roberto Azzaioli. Y es de los tiempos de Jung, o sea que el diagrama es de 1920, por ahí, digamos, contemporáneo a Jung y Freud. Azzaioli aprendió un modelo de sus papás antes de ser psiquiatra. Una psicología centrada en la espiritualidad que traía enseñanzas de Oriente y que sus papás practicaban fue indagando por allí. Era un modelo con carencias, si se quiere, con algunas distorsiones, pero por lo menos, para lo que era la época, con mucho que no se conocía en la psicología. Pensemos que el puente entre psicología y espiritualidad recién se empieza a trazar después de los 60. Es decir que estamos hablando aquí de 1916, 1920, era mucho antes precursor, igual que Jung, precursor. Solo que Jung fue, en el mejor sentido, como hablamos los argentinos, que usamos palabras feas para decir cosas buenas, fue una bestia Jung, fue una bestia en el mejor sentido, de escribir y producir y generar tantos conceptos, tanto material. A Sayola, en cambio, fue modesto, escribió unos pocos libros, algunos no son descoyantes, pero esta idea es muy buena. Así que tomo esto. Ese huevo, si me acompañan, describe el inconsciente personal, mi inconsciente, que tiene distintas capas, pero por hoy nos vamos a remitir a ese óvalo, ese huevo, cuando se dibuja el óvalo, en una pizarra, en donde fuera, en un libro, en mi libro, en el fin del auto-odio, está este gráfico. Si lo quieren ojear en una librería, aunque más no sea, ahí lo van a encontrar. Ese óvalo tiene los bordes en líneas discontinuas, es decir, que son punto raya o rayita, 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 pero hay un espacio entre rayita y rayita. Y ese huevo nada en las aguas de algo que es el inconsciente colectivo. O sea que, imaginemos ese huevo, rayita, rayita, en sus bordes, inscripto en un rectángulo. Ese rectángulo, en realidad, iría al infinito. Y sería, entonces, el huevo, la parte de adentro, mi inconsciente personal, lo que yo llamo yo. Y lo de afuera es el inconsciente colectivo. Es decir, todo lo que vivieron y están viviendo ahora, los seres humanos de todos los tiempos, de todas las culturas. O sea, esa familia humana a la que pertenezco. La línea es discontinua porque decía Asayoli y Jung también, porque ese huevo es poroso. Igual que la cáscara del huevo, huevo, de los huevos que se pueden comer. Bueno, cuando éramos chiquitos, hemos hablado alguna vez contigo, Rosita, en muchas familias, en la nuestra familia polaca, en la Pascua, que era, vivíamos en una granja y era todo una colonia de gente polaca, como lo es mi familia, la tradición es pintar los huevos y se pintan con anilina, huevos duros, con anilinas para que no intoxique. ¿Intoxique? ¿Por qué? Porque la cáscara es porosa y hay un ritual de romper la cáscara del huevo, que no voy a explicar ahora para no alargar, pero cuando uno le sacaba la cáscara, aquello que hubiéramos los niños pintado en la cáscara traslucía o dejaba coloreada la clara blanca. Entonces, bueno, la clara blanca se coloreaba de verde, de azul, de rojo. Entonces, nosotros lo que llamamos el interior del huevo, y ahora vuelvo al diagrama, lo que yo llamo yo está pintado de lo que absorbió mi cáscara. O sea, que el inconsciente colectivo es absorbido por mi persona, por eso la línea es de puntos y no de una raya continua. Es absorbido por mí. Ahora, de ese inconsciente colectivo, entonces, adentro inconsciente personal, afuera inconsciente colectivo. Mi inconsciente personal está teñido por el inconsciente colectivo. Y ahora necesito que imaginen algo más y ya te voy a pedir auxilio. Vuelvo a las afueras de lo de adentro, al mar del inconsciente colectivo. Es como si fuera un mar. En ese mar hay una parte del mar que es donde deriva mi playa personal. En muchos países, como en Argentina, el mar tiene su propia plataforma. Entonces, aquí se llama mar argentino porque, bueno, tiene un suelo que es como la continuación del país debajo del agua. En otros países también es así. digamos que hay un mar que está más cerquita, haya o no plataforma continental. El mar más cerquita de mi orilla es el inconsciente familiar. El mar más cerquita de mi orilla, el mar donde se mezcla mi arena con el mar grande, el mar que sube y baja sus mareas, que me da más playa o me quita playa. Ese mar es el inconsciente colectivo familiar. O sea que podríamos decir que el inconsciente familiar es la parte del inconsciente colectivo más cercana a mi individualidad. Yo como individuo, como ese huevo, esa clara de huevo, absorbo desde antes de nacer al inconsciente colectivo de mi familia. Y si quieren, vamos dibujando ahora un área un poquito más lejana. La más cercana entonces es mi familia. Luego los inconscientes colectivos de grupos de pertenencia. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo pequeño. Este pueblo tiene sus propias costumbres, su propia historia, su propia dinámica. Es un pueblo con muchas singularidades, este en particular. Hay un neuropsiquiátrico, yo estoy por ahora del lado de afuera, pero bueno, ese neuropsiquiátrico da cualidades a este lugar. Y bueno, hemos absorbido en la crianza las cualidades de este lugar. El inconsciente, ahora nos vamos un poquito más lejos de la playa de mi persona, el inconsciente colectivo de tu país. Y si quieren, para hacerlo más sencillo, el inconsciente colectivo de la humanidad, pero de mi época. El inconsciente colectivo personal está teñido también, el huevo se pinta, de mi época. Es decir, que la época en que nacieron nuestros abuelos tiene sus propias tinturas. Y los niños que nacieron, que podrían en este momento tener 15 años, 10 años, 20 años, todos nacieron en una época digital. Entonces, están impregnados de internet, impregnados de otra música, impregnados de otras costumbres, de otros modelos de pareja, de la evolución del conjunto. ¿Sí? Entonces, el inconsciente familiar es parte del inconsciente colectivo, sí, pero es el más cercano a mí y es el que más va a incidir en mi inconsciente personal. Y como es inconsciente, va a incidir tanto lo que sé, lo que puedo recordar, lo que puedo hablar con mis primos, con mi hermano, con gente que estuvo en mi crianza, como lo que no sé. Los secretos familiares van a incidir en el huevo. El huevo va a estar teñido de cosas que no sabe que fue pintado y que son cosas que no sabe. Son cosas que se callaron en la familia de parte de mamá y papá de parte de los abuelos o a lo mejor ninguno de ellos tampoco lo supo. Son secretos que están más atrás. El huevo de ellos fue pintado, pintó a nuestro huevo, pero no es un secreto que ellos generaron. Puede haber secretos que ellos sí generaron, pero hay secretos más antiguos, Rosita. Así que como no hay otro interlocutor que haya sido nuestra persona que haya hecho la pregunta, te pregunto a vos si tenés una pregunta, Rosita, de este tema que es apasionante y que, bueno, en lo que pueda responder, si te surge una inquietud o una pregunta, me encantará. Bien, hacete cargo ahora de las dos. A ver, a ver. Como el ser humano es esencialmente un ser social que se comunica constantemente con el resto, ¿cómo sabe o en qué momento si lo que absorbe le será favorable en el accionar de su diario vivir? Eso por un lado. ¿Puedo quedarme con una por ahora? ¿No te olvidás de la otra? No. Porque esta es re profunda, es re profunda. Mirá que interesante, estamos generando una columna diferente que es un diálogo entre vos y yo sobre un tema que me pica a mí porque está dando vueltas. en verdad no siempre lo vamos a saber. Hay cosas, es más, te debe haber pasado a vos de volver a ver, a ver, esta sería la figura, conocer a alguien y hacerse amigo, conocer a alguien y generar una pareja, por ejemplo, y después generar, después de ser cierto tiempo, a veces después de años en la amistad con mucha más razón, un día en la secundaria uno se hace amigo en el primer año y mucho después conoce la familia de origen de ese amigo, los hermanos, los papás y uno ve que aunque no hay gran parecido físico inclusive, hay gestos que son iguales, la manera de caminar, el modo de sonreír, esa idiosincrasia, la otra vez hablábamos, del repertorio muscular, el repertorio gestual que alguien tiene y ese alguien lo tiene en su familia y uno podría decir es genética, pero es muy interesante ver y esto me ha tocado vivirlo a veces conociendo a papás de pacientes que han sido adoptados y como en mi paciente hay todo un repertorio muscular que es aprendido porque está adoptado, lo aprendió desde chiquitito, a lo mejor desde bebé, es decir, que hay cosas que hemos absorbido tan notables como eso, eso se ve, pero así como decíamos la otra vez, ese es un repertorio muscular, un repertorio gestual, pero hay un repertorio de pensamientos, de creencias y de emociones que también asimilamos y que lo ve mejor alguien desde afuera, o sea, la propia persona si se lo dijéramos, uy, tenés un modo de contar las cosas en donde haces un montón de gestos de tu hermano a quien acabo de conocer esta noche, pero me impresiona ver eso en esta cena, pero estás segura, nada que ver mi hermano y yo, claro, uno no lo ve como uno no siente su propio olor, porque es donde hemos nadado toda la vida, ¿no? Entonces, no siempre vamos a saberlo, pero donde sí vamos a saberlo, Rosita, es cuando eso que nos ha venido por el inconsciente familiar y no lo sabemos produce síntomas, produce problemas, produce eso, síntomas, inconvenientes, y cuando nos ponemos a trabajar sobre eso, sobre todo con la ayuda terapéutica idónea y acá cualquier tipo de línea de trabajo, no hace falta que sea lo que más se ha hecho famoso es constelaciones familiares que a veces son maravillosas y otras veces son, depende de quién las haga, una desgracia, siendo que a mí me han ayudado muchísimo o el árbol psicogeneológico, pero si alguien trabajara con Gestalt, transpersonal, Jungiano, lo que fuere, lo que importa es quién es el terapeuta, y va a estar trabajando síntomas y va a destrabar el síntoma y el síntoma va a desaparecer y a lo mejor el terapeuta pudo hacer un seguimiento que esto se debe a algo que vivió la familia, a un accidente de una hermana, a un embarazo perdido y una mamá que tuvo, digamos, una, a ver, que el paciente tuvo una crianza en donde cuando era bebé el paciente la mamá quedó embarazada y perdió un embarazo muy avanzado, entonces crió, fue criado por una mamá en duelo y no lo sabe y llega allí y ve que eso está y ve que, entonces ahí vemos que hay algo de lo que no se habla y que tiene que ver con la familia y se puede ir más atrás cuando se averigua sobre la guerra y los abuelos, o sea que a veces se puede llegar a saber porque el síntoma es resuelto, qué significa que un síntoma fue resuelto, elaborado, desentrañado y erradicado y justamente que se convierte en algo que ya no obstruye, puede presentarse inclusive el síntoma, ahí viene ese miedo pero ya no obstruye, tengo miedo de viajar pero viajo igual hasta que desaparece y me acuerdo, uy, ¿te acordás del miedo que yo tenía de volar y cómo me gusta ahora el momento en que el avión despega y se empiezan a ver las nubes? Pensar que yo tenía terror a volar, por ejemplo, ¿no? O sea que el síntoma daba testimonio de eso y el síntoma ya no está. Rosita, ¿querés que vayamos a una pausa con tu segunda pregunta? Sí, vos sabés que estaba pensando a propósito del inconsciente familiar, esto es como que me ganó un poco a la anterior pregunta, conversando con una persona, con una mujer, me cuenta que sus papás le dijeron que, bueno, estando juntos, ¿no? no casados aún, la mujer queda embarazada, o sea, le contaron a su hija y ellos quisieron abortarla. Sí, a esta misma niña. A esta misma niña. Y yo me quedé estupefacta. Digo, sí, ¿es bueno o es malo que le digan eso a una persona? gran pregunta, nunca tomamos ese tema. No. ¿Querés que la dejemos para la pausa? ¿Tenemos pausa? Sí, sí, tenemos pausa y por eso yo quería, bueno, referirme a esta segunda parte. Sí, ¿querés plantear la anterior también? La anterior ya la hice, es la que vos respondiste. Sabemos que somos el reflejo del seno familiar donde nacimos, también del entorno físico e histórico en que nos criamos. ¿Qué preguntas que haces vos, eh? Divina, me encantó. Bien. Me encantó. Dale, guardo las dos para la segunda parte. Volvemos con la columna Mapas para la Vida hoy con, como todas las semanas con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, tratando una temática que fue propuesta por ella misma, el inconsciente familiar. Virginia, aquí estamos. Nos damos todos los gustos, ¿eh? Maravilloso, poder hacer la pregunta y hacer la respuesta. La intención es, por supuesto, acompañar los procesos de todos, ¿no? Voy a ir primero a la segunda pregunta tuya, que es esto del lugar físico. Si el lugar físico determina parte de cómo vamos desarrollando nuestra historia, nuestra personalidad, es súper importante, súper importante. Inclusive, te diría, el formato y el tamaño de la casa y la cantidad de personas por metro cuadrado, sin duda que determinan eso. la otra vez, después de tres años que no iba a Buenos Aires, fui para hablar en un congreso y me quedé solo un día, 24 horas, y mirando desde el noveno piso en el hotel los pequeños departamentos, decía, ¿cómo se hace para trabajar así? viví 25 años allá, trabajé 25 años para vivir así todos los días, para criar un niño en un lugar así, dos niños, tres niños en un dos ambientes, en un tres ambientes, o sea, ni vayamos a la superpoblación y a los referenciados, vayamos a ese promedio de personas que tiene que convivir en tan poco espacio. Casi te diría que es inevitable que se produzca irritación. Somos mamíferos, o sea, que pongamos en un espacio pequeño varios mamíferos que no sean gatos porque los gatos fabrican su propia soledad y su propio espacio, pero pongamos, si quieren, cuatro o cinco perros en un monoambiente o en un dos ambientes y en algún momento van a saltar chispas si no están del todo adaptados y si están del todo adaptados a lo mejor no están exactamente felices de modo que sí incide, todo incide, todo incide porque ahí va a haber posiblemente un clima de irritación. Necesitamos espacio, naturaleza y un niño en particular necesita naturaleza, necesita abrazar a un animal, necesita ser un cachorro. Un niño es un cachorro, no es otra cosa y un cachorro idealmente lo que necesita es naturaleza, correr, ensuciarse, rasparse, medir el peligro, trepar a un árbol y ver que la mamá lo acompaña hasta cierta edad y uno después se cae, se levanta, ve que no murió y se vuelve valiente, etcétera, etcétera. O sea que sí, sin duda que sí y en relación a la época, Jung, Carl Jung, el psiquiatra suizo, cuando hablaba del inconsciente colectivo, hablaba del espíritu de la época, el espíritu de la época, o sea que somos permeados, somos atravesados por el inconsciente colectivo, también de un modo no inmediato, o sea, uno puede decir hay un silencio en la familia, hay cosas que no se hablan, eso me llega, percibo que hay un secreto porque hay algo raro, porque hay emociones que percibo en mamá, en papá, en la abuela, pero hay algo más que es del orden telepático, o sea que el espíritu de la época atraviesa mis sueños y cuando digo telepático estoy hablando el que quiere busca universidad de Duke, hay distintos laboratorios de psiquiatría de las universidades o de fenómenos anómalos como se llama en la Universidad de Sao Paulo donde di una conferencia el año pasado acerca de estos fenómenos específicamente en ese caso cuando alguien muere, que está tan cargado de eventos sincrónicos, de sueños telepáticos, de la posibilidad de percibir a distancia que alguien muere, es decir que de una manera no material podemos percibir cosas que acontecen en mi época, por eso cuando mucho, 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 mucho antes de que existiera internet, no era raro que un mismo descubrimiento o invento fuera compartido por científicos de distintos países que tenían en ultra secreto su investigación y hay premios Nobel que se dividieron por partir entre científicos que investigaban y llegaban a la misma conclusión en distintos países sin que nadie mediara en el camino, es decir que esos tres estaban ligados y no lo sabían, a través de qué y a través de ese inconsciente colectivo y todos nosotros percibimos cosas que pasan, hay inclusive un registro de sueños había cuando nació la internet popular, digamos, la internet que todos podíamos tener y ya no laboratorios de guerra o de ciencias, sino que ya aparecieron las computadoras personales, se podían empezar y debe haber todavía, había bancos de sueños, bancos de sueños es, tengo un sueño, me parece que no es para mí, sino que es algo que va a pasar, entonces se deja el registro de que yo en tal país, tal día, tal hora, soñé esto, esto se empezó a, se empezaron a registrar bancos de sueños, particularmente a partir de las torres gemelas, que hoy se duda si fue o no un atentado, qué fue, no importa, fue lo que pasó, que murió un montón de gente, que se derrumbaron edificios y hubo mucha gente que antes de eso había soñado eso, en mi caso yo tenía un inusual paciente niño, porque yo no atendía niños, pero este niño por distintas razones sí lo atendí y trajo sueños y dibujos y yo para mis adentros entendí que significaban determinada cosa que pasaba en su familia, pero no eran cosas que pasaban en su familia, eran cosas que pasaron una semana después, o sea que había tres torres porque fueron tres las que se derrumbaron, había dos torres altas, una más chica en el mismo lugar, las tres, se hicieron famosas las torres gemelas, claro, y ese niño soñó esa cosa que pasó, entonces se generaron bancos de sueños, ¿por qué? porque todos podemos soñar con cosas que van a ser trascendentes para todos nosotros, eso no es algo especial, eso sucede todas las noches, somos permeados por el inconsciente colectivo de nuestra familia humana, pero imagínate que soñamos 20 a 40 sueños y recordamos ninguno, o recordamos uno, dos, algunas personas ninguno recuerda, entonces entre esos sueños somos informados, percibimos información, el huevo percibe información, pero además decía Sayoli, a Sayoli dibujaba en ese gráfico que les pido a todos volvamos a la pizarra imaginaria que estamos compartiendo ahora, el óvalo con su cáscara porosa, con su línea de puntos, el inconsciente colectivo familiar como el inconsciente más cercano y el más lejano el inconsciente colectivo de nuestra época, el espíritu de nuestra época, todos nosotros lo sepamos o no, tengamos intención o no, somos si permeados, recibimos ese inconsciente colectivo y allá dibujemos una flechita desde el afuera hacia el adentro, la clara del huevo es pintada por esa esa tintura que recibimos queramos o no, pero hay otra flechita que dibujó Sayoli que es del adentro hacia el afuera, yo Virginia incido en el inconsciente colectivo de mi familia de mi pueblo de los grupos a los que pertenezco y de toda la humanidad particularmente de mi época lo hago con acciones que elijo hacer por ejemplo juntas incidimos en la gente que elige escuchar nuestra columna Rosita pero así no hiciéramos otra cosa que estar en casa sin transmitir nada ni por internet ni escribir un libro ni nada la persona irradia su donación al inconsciente colectivo y una persona que lleva una vida pacífica honesta digna silenciosa en un pueblo pequeño esa persona va incidiendo sobre su época a mí me gusta mucho entre tantas cosas que me gustan de Eduardo Galeano el poeta el escritor uruguayo él decía mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo de modo tal que todos incidimos y no sabemos que cierto impulso de bondad cierto impulso compasivo cierto impulso de tomar una causa y hacer algo concreto para el entorno alguien lo puede recibir de otra persona que no va a salir en los diarios ni va a ser una figura pública y uno no sabe que está siendo incidido por ella yo te diría para tomar un ejemplo concreto diría que si bien Mandela por supuesto Nelson Mandela dejó su huella perenne por lo que hizo al salir de la cárcel y antes de estar en la cárcel yo creo que ese hombre durante los 30 años de estar en la cárcel donde se recibió de abogado él por el solo hecho de cultivar la paz dentro de sí y querer salir de la cárcel sin resentimiento sino con un espíritu sosegado pacífico y compasivo ese hombre irradió todos los días algo que alguien sintonizó desde otro país en esa época que alguien sintonizó y tomemos por decir la época así que bien eso es la respuesta que yo ante una pregunta tan grande es la pequeña respuesta que yo puedo dar Rosita vamos a la segunda a la de el caso de esta persona que los papás eso le contaron que iban a abortarla exactamente ahí tendría que poner esto como primera pregunta para responder a la pregunta ¿desde qué edad un niño puede recibir cierta información? la respuesta que yo he ido recibiendo y además te diría la que fui elaborando por mí misma es que los papás tienen que saber esperar con prudencia en qué momento un niño puede saber inclusive cosas históricas muy duras que ese papá haya vivido fíjate que cuando nuestros papás eran chicos o sea papás que nacieron en los años 30 40 o para atrás 50 inclusive en esa época no estaba popularizado el concepto de trauma o sea que se hablaba cualquier cosa delante de los chicos se decía cualquier cosa se hacía cualquier cosa y si bien eso sigue sucediendo creo que hay una gran cantidad de población que entiende el concepto de que tal cosa deja un trauma en una criatura y sabe que tal cosa no se debe hablar hasta que esa persona sea grande entonces tomando hoy hoy que sabemos que existe el trauma y que existe ese conocimiento popularizado hace no mucho tiempo hoy debemos capitalizar el saberlo y ser prudentes acerca de en qué momento se dice qué a una criatura entonces hay ciertas cosas que el chico debe saber desde siempre por ejemplo que es adoptado esa información que antes se pensaba que era traumática y mejor no decirla o decirla después o decirla después o decirla después y terminaba no diciéndosele nunca porque cada vez se le volvía más complicado eso hoy se le dice desde antes que tenga uso de palabra el bebé o sea que hay y eso que viniste a esta familia que te hemos elegido etcétera 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 porque el niño va a ir forjando su identidad y tiene que saber eso y tiene que saber que ha sido elegido en el amor de esa manera es una noticia amorosa que esa criatura recibe a lo mejor ese niño supongamos que fuera un niño que fue adoptado luego de la matanza de Ruanda si alguien quiere puede investigar que fue eso es algo bastante reciente o la matanza de Boliña que fue en el año 43 donde murió parte de mi familia materna y me enteré de esto este año entonces bueno saber que es la matanza de Boliña que fue una de las cosas más horrorosas que pasaron en la humanidad lo mismo que en Ruanda eso el niño lo tiene que saber cuando sea más grande ahora sabe que es adoptado que sus papás no están ya se le va a explicar de a poco distintas versiones de lo que es la muerte se le va a decir la verdad respecto de lo que es la muerte yo he tenido como empecé muy temprano pacientes a las que se le dijo respecto de la muerte de su papá papá está de viaje el papá estaba muerto entonces la nena tenía 5 años no papá está de viaje lo que pasa que el papá está de viaje y cuando viene papá papá viene algunas noches y no te quiere despertar así que te tira besitos y claro que iba a pasar con la nena que tenía problemas para dormir porque ella quería ver a papá que venía de noche o sea que se enteró de eso de adulta se enteró de que el padre estaba muertísimo de adulta entonces eso no debe pasar entonces hay que decir la verdad adaptándola a lo que puede asimilar el niño en cada etapa respecto de un niño cuyos papás habían considerado que pudiese ser abortado es una información que es relevante pero es para decírsela ya cuando el chico es grande puede ser traumática puede ser espantoso puede ser horroroso no no necesariamente porque la verdad es que ese sentimiento de no querer tener ese hijo lo tiene un altísimo número de personas te diría que son las menos las personas que tienen un hijo deseado buscado que se preparó la familia para recibirlo eso así de consciente es la menor cantidad de gente gestada en este planeta y muchísima gente que fue gestada y que luego fue rechazada en la panza y luego estuvo el conflicto y luego fue aceptada y luego nació y fue amada pero luego lloraba de noche entonces ¿para qué habremos tenido este niño? yo te dije que no estábamos preparados pero sí pero vos quisiste y sí pero yo no sabía etcétera eso es la norma Rosita eso es la norma y poder regular eso es re difícil un niño es un cachorro entonces el cachorro hace pis hace caca llora no nos deja dormir etcétera 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 regular eso es muy difícil o sea que la mayoría de las personas que en este momento están escuchando esa columna escucharon alguna vez ¿para qué hemos tenido este niño? dicho de un modo o de otro en un tono de voz o de otro es decir que eso dicho en algún momento en alguna conversación no significa no te amamos yo pensé en no tenerte no significa no te hemos amado hemos amado lo suficiente como para decidir tenerte entonces eso creo que esa información transmitida en el momento apropiado del modo apropiado y por padres dignos por padres que criaron del mejor modo posible a esa criatura no necesariamente es traumática te diría que mucha de la información y acá lo digo en primera persona mucha información muy difícil que no se incluía a nosotros como decir hubiera preferido no tener esta criatura cuando la recibimos de adultos solo podemos sentir compasión que difícil debe haber sido para vos papá lidiar conmigo de niña cuando no había que comer cuando tenía que por ejemplo cuidar a mamá tan enferma y mamá me daba el pecho y vos decías para qué hemos tenido este hijo ahora se va a morir mi esposa y qué hago yo con este niño y cómo voy a hacer para trabajar o sea las realidades juzgar es muy fácil y las realidades son muy complejas entonces cuando uno de adulto entiende las cosas se hablan las cosas y entiende eso que había amargura porque la mamá el papá estaba transitando un duelo por un embarazo anterior o por un niñito vos tuviste otro hermanito que murió a los dos años a lo mejor murió porque lo pisó un coche y por un descuido de los papás y luego después nace uno cinco años después nace uno y bueno ese niñito va a estar y en algún momento va a haber que dar esa información tuviste un hermanito y a lo mejor no hay que decir todavía que lo pisó un coche porque me distraje estoy siendo muy extrema para poner todas las variables que se mueven y ese papá ya carga con la cruz de haber perdido un hijo y de la distracción y a lo mejor no fue la distracción lo que produjo el accidente a lo mejor no entonces eso desarrollar compasión hacia las limitaciones de los papás desarrollar estas conversaciones difíciles es algo muy importante porque saber tiene su precio pero no saber es más caro yo redondearía con esto Rosita saber tiene su precio pero no saber es más caro brevemente en relación a esto descubierto por mí acerca de la matanza de los tíos de mi madre los primos de mi madre cómo murieron saber eso a mí me hizo pelota la salud porque vi fotos porque no de ellos sino de toda la gente que murió en esa matanza vi fotos vi filmaciones porque fue año 43 y yo dije yo quiero saberlo todo hasta el final porque no saberlo es más caro y sí que me afectó me afectó la salud me afectó el sueño y estoy hablando de este año 2022 me tomó sesiones de terapia muchas de distinto tipo de terapia y encontré en mi inconsciente colectivo familiar información que aclaró un montón de cosas entonces saber es doloroso pero es más o menos como una intervención quirúrgica en la cual se saca una bala que impedía caminar la bala hay que sacarla para volver a caminar así que Rosita esto mirá que tema después de todo este tema que la verdad fue te diría muy crucial para la vida de cada uno tengo una linda noticia para darte a ver dale se acercó Mónica oyente de las columnas y dejó un presente con una tarjetita y con mariposas con mariposas hechas como si fueran al estilo francés y dice Rosita Vir Mario por la alquimia en favor de los demás y la amorosidad desplegada que amor muchas gracias Mónica me emociona antes de hacer la columna estaba buscando la imagen de una mariposa para hacer algo que tengo que hacer y el título de lo que tengo que hacer decía cuidar la delicadeza somos esa mariposa y el capullo el capullo donde la oruga va a nacer es la familia es ese inconsciente y la oruga se va a tener que alimentar de eso pero es en función de ese inconsciente con tanto dolor con tanto trauma con tanto amor con tanto error que además nosotros los que tienen hijos yo no por suerte no voy a ser responsable de nadie pero los que tienen hijos van a también transmitirle eso a sus hijos pero sus hijos también van a ser una mariposa de ese capullo familiar con sus desaciertos sus aciertos sus búsquedas así que estamos llamados a ser esa mariposa quedarse en oruga no es a eso de lo que vinimos vinimos a desplegar las alas así que gracias Mónica gracias Rosita Mario Luis es mi hermano que hace el diseño de sonido de edición de sonido de nuestra columna y gracias a todos quienes hacen posible que estemos aquí con sus preguntas y con su escucha gracias Virginia hasta la próxima un abrazo enorme hasta la próxima gracias 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 esto ha sido entonces nuestra columna de hoy intentando por qué no tratando de desenmarañar lo que significa el inconsciente familiar como siempre tratado de una manera muy clara y muy simple por la licenciada en psicología Virginia Gawel esto fue entonces por hoy mapas para la vida pero si querés comunicarte y postular alguna algún tema alguna inquietud podés hacerlo al más 54 9 23 23 52 64 97 reitero 23 23 52 64 97